Los herederos están compuestos por diferentes obras compuestas de diferentes componentes que reflejan personajes ficticios que de cierta forma vagan en espacios no definidos. Son piezas que reflejan en cierto sentido de historia y historia de cierta forma que no es legible. De cierta forma son espacios abstractos que se relacionan con mi historia y mi experiencia viviendo en una ciudad tan multicultural como Toronto. He tenido la oportunidad de compartir con diferentes culturas y aprender de estas experiencias. Salí a los 14 años de Honduras y eso de cierta forma me permitió conocer otros modos de vida, otras perspectivas. Viví en México, viví en los Estados Unidos y luego llegué a Canadá donde estudié. Toronto es una ciudad multicultural donde uno puede ver las diferentes culturas, diferentes tradiciones, especialmente durante el verano. Todo eso influye en mi obra y eso es lo que estamos compartiendo en esta ocasión con el público. Para mí me complace compartir la obra con el público y siempre me ha fascinado traer mi trabajo a Honduras y siento que la raíz de mi trabajo nace aquí, en mi lugar de origen. Y en esta ocasión los quiero invitar a que vengan a ver esta exhibición y así pues ver de cierta forma, conceder de cierta forma mi trabajo para aquellos que no lo conocen. ¡Gracias!